y buenas a todos bienvenidos otro día más soy xl y os traigo un nuevo vídeo análisis de los nuevos carros que han introducido en el último parche 0 8.5 y bueno estamos aquí con el Indian panzer tiene hecho medio alemán y lo primero todo es cómo conseguir esta maravilla de carro pero es muy fácil una vez llegado a esta línea vamos ver pzg metal pero hay varias líneas y no romper la cabeza podéis ir por el leopard bueno una vez llegado hasta aquí a estos dos podéis ir al Indian panzer yo os aconsejaría ir por esta leña este carro está muy bien lo probado en servetes esta muchísima madre o si antes de que acabe el concurso lo hago que el hago un vídeo análisis también porque me ha gustado mucho luego este dicen que es una mierda mejor yo lo veo la cosa más cheta del juego pero bueno cada uno cada uno lo suyo y bueno ya vamos al Indian panzer os portáis porque no quiero que hagáis esto porque este carro es una basura basura es una basura no ha llegado al Indian panzer vamos a ver sus características principales y bueno tiene 1.300 de vida pesa unas 40 toneladas con una potencia de 630 esto es uno de los esto es uno de los defectos de este carro es que acelera muy mal tiene mucho peso para el poco moto que lleva pero aún así va por ahí en velocidad con los otros medios ya que tiene una velocidad más de 15 kilómetros por hora con una rotación de 40 creo que es el medio tirchuk una rotación si no me engaño y bueno luego 90 90 90 90 45 la torre tiene una armadura espectacular aunque la torre tiene muchos bugs o muchos wikis pods según lo llamemos porque donde está la ametralladora sin el mantelete aquí en el cañón en la ametralladora la torre es una digamos que es una mierda pero si no te apunta absorbe daño o sea tengo absorbido daño de tiros de 268 lo cual es un poco confuso y bueno luego el poder tiene 380 de visión lo cual está bastante bien para ser un tiro 8 en medio y que pone 415 de radio señal es mentira no le tengo la última no creo gastar 45.000 créditos el 720 como cualquier tanque tir 8 y bueno vamos a hablar de su cañón en su cañón es lo mejor de tir 8 medio o sea es un cañón de 90 milímetros pero está 212 259 es el que más penetra daño es igual que el resto una precisión de la hostia o sea espectacular digamos que es un este carro es el 50 en 18 por decirlo así participando más rápido y bueno si no me equivoco creo que dispara más rápido que el panzer 2 unos 33 segundos más rápido pero le llevo ticas eso está clarísimo con barra de carga y vinculares y fronteras igual que por igual estorizado vertical porque no pero bueno el carro no sube una gran velocidad 50 y ya cierra muy bien el cañón apunta muy bien no le hace falta o sea no os compliquéis yo llevaría esto predeterminado o sea lo veo más lógico y bueno luego ya como veis 43 balas y 18 de oro estentor reparar y botiquín lo normal y bueno la tripulación la tripulación y es del 50 y me si no me equivoco si me tengo que quitar y bueno como podéis ver hermanos de armas todo terreno a sorprendido porque todo terreno y nuevo freno de embarazo podéis ver este carro gira 40 grados por segundo el 78 medio es muchísimo no le hace falta y todo terreno le compensa porque pesa mucho así pierdes menos en algunos terrenos y bueno luego bombilla camuflaje reparar lo cual está bastante claro y bueno qué más explicar este carro bueno pues qué así como había dicho no sé aquí explicar un poco mejor aquí le entra aquí le entra aquí en este circuito le entra en el circuito pues si le entra en el circuito no sé por qué aquí le entra aquí le entra aquí le entra y aquí le entra y se disparan aquí y aquí en otro lado asombre mágicamente la bala aunque penetra 300 es un poco curioso este carro y bueno la armadura frontal como podéis ver es muy parecida al del pato bueno por ahí y por ahí se va es un lobo así no sé rebota mucho absorbe bastante el lateral es casi tu cadenas y bueno algún punto débil esta área munición tal se tiene punto débil un poco absurdo también he encontrado que es que aquí por aquí se te da aquí sueles hacerle armas rack es muy parecido a los americanos en ese en ese punto exactamente no sé por qué y nunca más bien frontalmente aún me sugirió 50 partidas con él y bueno vamos a ver cómo se comporta en batalla así que ya os diré más o menos como jugaron allí y vamos para batalla bueno estamos ya aquí en batalla con el indefante y algunos ya estaréis diciendo pero este tío es tonto no sabe lo que dice son los puntos más importantes del carro no os lo voy a decir ahora a ver algunos ya sabréis de lo que estoy hablando otros no tenéis un puñetero de lo que estoy hablando y bueno os voy a explicar más o menos de qué se trata este carro es un puñetero americano cauflao en alemán se tiene una gran depresión de la hostia vamos a verla podéis ver es brutal y bueno vamos siempre analizamos mapas nos ha tocado una partida de campo del este batalla estándar 18 y bueno puedes ver va a 50 kilómetros lo pilla rápido vamos a al medio el que podemos poco la depresión y ahora para eso ahora que tienen carros rápidos que son tres el carro cual me pueden potear al principio si son un poco locos y se suicidan pero bueno yo no creo eso así que voy a aprovechar de un momento esta roca de aquí mientras mi equipo no avanza como podéis ver es tan como siempre algún camping pero no veo a nadie no va a saltar la bombilla tampoco lo cual voy a seguir avanzando un poco pero en cuenta que esto digamos que lo hago sin directo no es ninguna replay así que salí buena partida mala está claro que si hago cero daño pondré una replay pero bueno no creo que sea esta partida de cero daño no suelo hacer un partido de cero daño y otro bien de panzer no sé qué hacer vamos rota de maravilla tal como había dicho si persona la falta en frenos de prague para nada no vamos a involucrarnos hasta el busto vamos a esperar me gustaría estar ahí arriba ya que tengo de presión pero bueno poco a poco ha metido nuestro 34 he escuchado por unos auriculares y bueno no tengo tira nada con el 52 que es la cara bueno vaya fail acabo de hacer ahí acabo de detectar era lógico bueno madre mía para esta o sea equipo de mancos suele pasar se mueren todos retranqueado ha reparado me meteré otra en la torre que la torre también tiene almorrag aun que no mucho tiene como podéis ver hay que apuntarle aunque bueno me ha hecho elis a trellar el trabajito bueno me mata el artillero el tiger 2 ahora me da la artillería bueno yo no lo entiendo o sea porque que está haciendo mi equipo dios es que siempre lo mismo va increíble o sea increíble que me venga un sub 122 por detrás y se me suicide dios para pegarme un puñetero tira bueno se lo meto al taller 2 estoy un tiro de nada se va a matar el taller te probablemente me voy a retirar me va a matar el genta o sea el tráqueo y la vista y lo me lleva a matar el género bueno vamos a observar la que no demostra mucho que tiene depresión pero no aguanta muy bien he sido digamos que han quedado el equipo es un puñetero cáncer como siempre se ha estado observando dos tiros contra un tiger pay están perdiendo a mí no me jodáis y tontos tiros arriba rascándose la punta de la boya como siempre pero bueno es lo que hay los malos de los fines de semana cuando ves esto jeremia es madre mía casi falla es que están arriba rascándose la polla puede asesorar rápidamente el gomiting que no está haciendo nada o sea full de vida no está haciendo nada y vamos a ganar la partida lo curioso y bueno entonces está claro que vamos a ganarla o sea bueno eso es todo sobre el carro no creo que haya que destacar nada más sobre él lo habéis visto todo no creo que se me olvide nada así que espero que os haya gustado si os ha gustado darle me gusta y bueno suscribiros a mi canal si queréis más vídeo análisis y hasta luego